El oro a los flores, en la ciudad de los mismos, solo los mis señores El oro a los flores, que la ciudad de los mismos, solo los mis señores El oro a los flores, que la ciudad de los mismos, solo los mis señores El oro a los flores, que la ciudad de los mismos, solo los mis señores El oro a los flores, que la ciudad de los mismos, solo los mis señores El oro a los flores, que la ciudad de los mismos, solo los mis señores ¡Suscríbete al canal!